¿Quién? ¿Quién? Lo siento ¿Quién? Yo creo que también me sac解aban ¿Cruz%, suerte ¿Qué nos sentío? ¿Cómo va a hacer i don't know you see i don't know i don't trust you i will trust you i will trust you in every circumstance no matter where i am i will trust you meow 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 k meow meow ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Tipo, camay, ¡champ! ¡Tipo, camay, ¡champ! ¡Suscríbete al canal! ¡Champ, champ! ¡Tipo, camay, ¡qué doiguita o! ¡Nakataí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!